Un resumen y vamos a explicarle en detalle de qué cosa trae, respaldan a su embajador en todo lo que ocurrió. A ver Carolina, vamos a ir resumiendo lo que dice este comunicado que es tremendamente importante porque le da, digamos, un nuevo giro al caso. Cuando se pensaba que el gobierno de Ecuador iba a proceder a retirar a su embajador, lo que están diciendo es que eso no va a ocurrir así y vea los detalles de ello. Se le está respaldando. Así es, Augusto. Bueno, vamos a comenzar señalando que en este comunicado como primer punto destacan las buenas relaciones, obviamente, entre nuestro país y el Ecuador y que la primera medida adoptada, tomando en consideración lo que había sucedido por la Cancillería, fue enviar al viceministro de Relaciones Exteriores a nuestro país para tomar cartas en el asunto. El segundo punto del comunicado dice que luego de revisar detenidamente el video, el video que están viendo en ese momento, del local comercial, sobre todo de hechos lamentables, y de conocer, eso es importante, de conocer el testimonio filmado por un oficial de la Policía Nacional del Perú en el que se da fe del ataque del que fuera víctima el embajador ecuatoriano, material que fue entregado por las autoridades de la Cancillería peruana a nuestro vicecanciller, la Cancillería ecuatoriana, dice el comunicado del gobierno de Ecuador, ha llegado a la conclusión de que el jefe de la misión del Ecuador en el Perú fue víctima de una agresión que le obligó a reaccionar en legítima defensa. En tercer punto, dice que la Cancillería ecuatoriana deplora que esta clase de hechos pudieran estar motivados por un sentimiento de rechazo a una persona por su sola condición de extranjero. Cuarto punto del comunicado del gobierno de Ecuador, que creo que es el medular acá, dice, bajo estas condiciones, el gobierno de Ecuador considera que no hay motivos que justifiquen el retiro de su embajador en la República del Perú. Si esto ocurriera, se sentaría un precedente nefasto que implicaría sancionar a quien, como en este caso, es la víctima de una agresión, lo que equivaldría a actuar en detrimento de la justicia. Ahí está clarísimo el respaldo al que hacíamos referencia. Augusto, luego el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, frente a este incidente de carácter personal, ratifica su disposición a mantener canales de diálogo permanentes entre ambas casillerías, que aseguran el excelente nivel en el que se encuentran actualmente las relaciones entre nuestros países. Y sexto punto del comunicado, dice, finalmente, el gobierno de Ecuador renueva los sentimientos de profundo afecto que siente por el pueblo del Perú, así como el más sincero respeto que la mujer peruana se merece en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Gracias por ver el video.